Guzmán, estoy viendo también del PAN de Antioquia, estoy viendo a Champions Valle del Cauca, veo también a Bolívar, veo también por acá, bueno veo que se fue a la serie. Don Lucho, te escucho. Muy bien, Pedrito Causil, Raúl Ramírez, Edwin Alexander, Johan Guzmán, Álvaro José Carrasquilla, Sergio Andrés Mosquera, Alejandro Huertas, Jesús David Berrío. Estos son los primeros ocho que tenemos allí. Está pasando su pariente Guzmán para la primera posición. En dieciocho segundos los primeros doscientos. Correcto, esta carrera es otra de sacar chispas y acomoda ahora Guzmán, Álvaro José Carrasquilla que viene saliendo por dentro, se está acomodando Pedrito Causil, cuidado con Huertas, cuidado con Huertas, se levanta y queda ahora al frente quien, Causil. Treinta y cuatro segundos para cuatrocientos metros. Dos vueltas, todavía estamos sobre dos vueltas y media que estarán faltando, Huertas se fue, Huertas se fue, a ver qué le pasó a Huertas, se fue Alejandro Huertas, queda Pedro Causil con buena pelota. Punta de velocidad, cuarenta y nueve seis y dominando la prueba o más grande de los mundos, Pedriño Causil. Se fue Alejandro Huertas, algo le pasó al dorsal, cuatro noventa y cinco, van a entrar a la última vuelta, señoras y señores, Causil controla, suena, última vuelta. Uno cero cinco, mire, escúchame la palabra, cómo está exprimiendo al grupo Pedro Causil, mire la punta de velocidad. Y mueve Guzmán, Edwin queda flotando para el tercer lugar, el cuarto lo hace Álvaro José, aquí viene Pedro, Pedro, más grande del mundo en un patín, ganó Pedro. Uno veintiuno, uno veintiuno y fracción el tiempo para Felipe Muñoz. Está Carlos Pérez, entre los que veo por allí, veo representación ecuatoriana también Villegas. Bueno, Lucho, te escucho. Listo, abierta la pista, la cuerda de carrera la tiene, la tiene André Felipe, André Felipe Muñoz, que está saliendo para la primera posición. Luego está Juan Pablo Arango haciendo el segundo lugar. Está Emiliano Uribe, allí el Orión, aparece Juan Sebastián Rivero de Patriotas, Araldi, ya lo habían mencionado, pasa André Felipe. Ahora hace Juan Pablo Arango el paso. Se va yendo Juan Pablo Arango para la primera posición, van a quedar tres vueltas al paso por línea de meta. Está Páez controlando la prueba, se hace una luz importante, se mantiene a su rueda, se viene colocando. Otro que allí de posición es Lucho, Carlos Pérez, me parece, que pasa ahora al frente. Y André Felipe en el segundo lugar. Steven Villegas también, entrando en la conversación atrás, en la parte posterior, a ver que sacan una pequeña luz aquí. Quién se ve, viene 4'68", el que está flotando allí es Carlos Esteban Pérez, ya usted lo ha estado mencionando. Sí, señor. Y André Felipe pasa al frente y Carlos Esteban ahora pasa al frente. Está tirando el lote Carlos Esteban Pérez, van a quedar una vuelta, suena el timbre. Y estamos en 1'5", pasando en los 800 metros, Lucho. Va muy rápido Carlos Esteban Pérez, André Felipe Muñoz, sacando una luz importante. Cuidado que hay 4'5", 6 hombres de diferencia, está recortando André Felipe Muñoz. Vienen sobre línea de meta, se abrió mucho André Felipe, el remate va a ser fuerte. Ganó Carlos Esteban. Carlos Pérez. Ganó Carlos Esteban Pérez. Le gana por... También vemos a Jorge Bolaños de Ecuador, Lucho preparado. Va a partir la última serie de los 1'000 metros, mayores varones. Cierto, ahí está André Mauricio Jiménez, el mono, Jorge Bolaños. Ya usted lo dijo, Jaime Uribe, Saúl Fernando Erreño, Joan Sebastián Carrera, Mateo Rico García, Andrés el Bamban Agudelo y Sebastián Ruiz. Estos son los hombres que están rodando en este momento para cumplir el primer giro. La primera vuelta va quedando para Jorge Bolaños, ahora que va pasando al frente. Dos hombres del club Páen que quedan allí, Jaime Uribe y está quedando Bamban, Bamban. Está Bolaños al frente, el de la licra amarilla azul y roja, mira por debajo de su humanidad, trenza la curva, se levanta y se acomoda ahora. 34-3, tienen que apretar un poquitico el tiempo, Lucho, ajustarlo en las vueltas que restan. Dos vueltas al paso por línea de meta, dos vueltas al paso por línea de meta, Mateo Rico al frente. El hombre de las gafas verdes pasa para el primer lugar. ¿Entendieron? 49 en 17 girando ahora. Ahí lo tienen, ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen, vamos a ver. Ahí estoy viendo a Erreño, Erreño el que está también tratando de acomodarse. A ver que hay un hombre que ya reventó el pulmón, se quedó en la parte posterior. Creo que ha perdido el contacto. 1-4 tienen que apretar si quieren clasificar más del ganador a la final. Sebastián Ruiz el que se quedó, Sebastián Ruiz el que se quedó, Erreño que apura. Están entrando sobre la última vuelta a ver quién me viene aquí. El dorsal 2-0-2. 2-0-2, Andrés Mauricio el Mono Jiménez de la Universidad de Cartagena. Es el hombre que coloca el tiempo.